Cuando anda rondándote una tentación, cuando estás en el dilema de que si haces o no haces eso que sabes que está mal, pero tienes ganas de hacerlo, cuando terminas haciéndolo, ¿qué es lo que te dices en tu mente? A ver, dímelo tú, ¿qué es lo que te dices? Una simple expresión, me vale, y lo haces, así de fácil, me vale. Tenemos que ponernos, inyectarnos una buena dosis de me vale, o dicho, se puede decir de muchas formas, pero una de ellas es me vale. Inyectarte una buena dosis para animarte a hacer lo que no debes hacer, y total, pues ya luego asumirás las consecuencias, ya luego pedirás perdón, pero cuando uno quiere hacer algo aunque sepa que no está bien, lo que se dice a sí mismo es me vale. Así se brinca todas las trancas de la conciencia para terminar haciendo lo que quieres. Y sí, para hacer un mal necesitamos esa buena dosis de me vale. Oiga, pero yo me pregunto, cuando se trata de hacer un bien, ¿ahí por qué somos tan sensatos, tan prudentes? ¿Por qué lo razonamos tanto? ¿Por qué lo negociamos así como que no quisiéramos equivocarnos, no quisiéramos cometer una imprudencia, no quisiéramos malpasarnos, no quisiéramos propiciar un abuso? Ah, o sea, tratándose de un mal, ahí sí que me vale y lo hago. Pero cuando se trata de un bien, ahí sí te la tienes que pensar meticulosamente. Si se trata de ayudar a un necesitado que te viene a pedir, luego, luego te pones a razonar, no, ¿y qué tal que sea un vividor? Y además, ¿no le estaré fomentando que viva en la flojera? ¿Y qué tal si me asalta? ¿Y qué no es obligación del gobierno? Ah, ¿y yo por qué le tengo que dar? Y yo di el otro día, si se te está pidiendo un servicio a tu comunidad, a tu parroquia, o lo que sea, ay, ¿y por qué a mí? Y no me comprometerán de más, y es que la prioridad es la familia, y muchas razones, y no se diga si se tratara de dedicarle un momento a Dios. Pero es que Dios está en todas partes, es que yo le puedo servir de muchas maneras, no nada más de esa, y si será su voluntad, y qué tal si me equivoco. En fin, situémonos en el Evangelio de hoy, en el cual Jesús, estando en la sinagoga, ve un hombre que tiene la mano derecha paralizada. Esta es mi mano derecha. Está en la sinagoga, los escribas y fariseos están como fieras, nada más viendo a ver qué hace para acusarlo. ¡Es sábado! Pero Jesús, ¿cómo ha hecho adrede? A ver, ponte aquí en medio a aquel hombre de la mano paralizada. Jesús tiene el poder para curarlo, pero hubiera podido razonarlo de muchas formas. A ver, es que estoy en la sinagoga, es que me van a criticar los escribas y fariseos, además es sábado y no quiero infringir la ley del sábado, y además, pues no es algo grave, nomás está enfermo de una mano. Creo que así ha estado toda su vida, yo creo que se puede esperar unas horas más a que pase el sábado para curarlo y sin que me la hagan de tos. Pudo haberse puesto muchas razones que creo que todos hubiéramos aceptado como válidas. Pero ahí Jesús nos muestra con un argumento contundente. A ver, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y se pone triste así, recorre con su mirada a todos, y la tristeza y la impotencia que le da, ver que se la piensan. Bueno, pues para que vean que yo no me la pienso, ahí está. Y quedó curado al instante aquel hombre. Y sí, sucedió lo que tanto le preocupaba. Se le echaron encima. Y quizá ese fue el milagro que le costó la vida. ¡Una mano! Dijeras tú, se estaba muriendo el hombre. Pero no, ¡una mano! Una mano paralizada que, híjole, pudiera haberse acostumbrado a vivir así toda la vida. Sin embargo, Jesús ahí nos muestra que ante un bien, ante la realización de un bien, no hay ningún dilema. La respuesta de ser sí. También para hacer un bien, hemos de inyectarnos una buena dosis de me vale para hacer el bien, incluso cuando a más de alguno le incomode, incluso cuando no te veas tan políticamente correcto, incluso cuando seas objeto de críticas, incluso cuando la sensatez y la prudencia te inviten a simplemente posponer lo que se debe hacer ya. Allí no tenemos ningún dilema que resolver. Si tantos para el mal dicen me vale y lo hacen, imagínate si así para hacer un bien a nuestro prójimo o un bien para nuestra alma, también dijéramos me vale y lo voy a hacer sin pensármela tanto, sin razonarla tanto. Porque solo recuerda esto, que cuando un bien está de por medio, lo posible es obligatorio. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.